Hola Montzi, ¿qué haces aquí en mis oficinas? ¿Cómo te metiste? Ay, hola señor Cardinal, qué gusto volver a saludarlo. Es un gusto mío, pero nunca me imaginé que vinieras aquí a mi oficina. Ay, es que quería conocer su oficina y que pudieran saludarlo a los niños. Ah, entonces eres bienvenido. Si vas a llevar mensaje y buenas noticias a los niños, con mucho gusto te recibo. ¿Qué me querías preguntar? Ay, muchas gracias señor Cardinal, estoy muy contentísimo, pero mucho, mucho, mucho. Es que yo tenía tres preguntas que hacerle. A ver, vamos viendo la primera. Mire, la primera es, yo quiero saber si Diosito quiere mucho a los niños. Ah, entonces tengo que dirigirme allá para decirles a los niños que tú les vas a hablar que la iglesia sigue el ejemplo de Jesús. Ah, y Jesús tenía una especial relación y amor a los niños, a tal punto que los ponía como ejemplo de lo que debe de ser un buen discípulo de Cristo. Entonces, ¿un niño también es discípulo de Jesús? Así es. Yo quiero ser discípulo de Jesús. Ah, pues entonces vas a tener que ir a la catequesis, porque conociendo los evangelios es como vas a conocer a Jesús, su vida, sus enseñanzas. Y no solamente te amará por ser niño, te va a amar todavía más por ser su discípulo. ¿Entonces yo puedo ser discípulo de Jesús y aprendo a hacerlo en el catecismo? Claro, por eso tienes que invitar a todos los niños a que participen en la catequesis de su parroquia. ¡Ay, es que todos tenemos los discípulos de Jesús! Y entonces, aunque esté chiquito... Aunque esté chiquito, por eso hay años para los que son de kinder, para los que son de primaria y se van escalando. Hay muchos grados de la catequesis. Que padre, sí, 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 sí. Yo quiero ir al catecismo. Entonces, ¿en dónde voy al catecismo? No sé. En tu propia parroquia. ¡Ay, con el padre! Sí, yo voy a ir ahí. Oye, también yo quisiera preguntarle. Hay muchos niños que somos monaguillos. Yo ayudo en misa, yo ya le ayude una vez en misa. Excelente. ¿Sabes por qué? Porque si el niño que aprende la catequesis pone en práctica lo que ahí descubre, que es servir a los demás desde lo que pueda hacer, pues ser monaguillo es una fórmula muy buena para aplicar la doctrina de Jesús. Hay que decirle a todos los niños, hay que invitarlos a ser monaguillos. Niños, niñas, todos pueden ser monaguillos en sus propias parroquias. ¡Ay! ¿Incluso podemos ayudarle en misa? ¡Claro! En la Basílica, ¿verdad? En la Basílica de Guadalupe. Tú vas a ver ahí que hay muchos niños también que me ayudan. ¿Usted a qué hora celebra misa en la Basílica para ir a verlo? A las 12 del día, todos los domingos. ¡Ay, yo quiero ir! ¿Me vas a dejar ayudarle? Claro, y me dará mucho gusto. Muchas gracias. Te necesites, ¿eh? No te olvides. No, voy a anotarme el catecismo para ser discípulo de Jesús y ser monaguillo. Perfecto. Díselos a todos los niños. Todos queremos ser monaguillos y todos queremos ir al catecismo porque amamos mucho a Jesús. ¿Nos da su bendición? Excelente. Que el Señor te bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y a través de ti a todos los niños. ¡Ay! Ya nos dio la bendición el Cardenal. Muchas gracias. Lo queremos mucho. Hasta luego. Ya sabes el camino.